Hacen parecitos el día de hoy, estamos en American Truck Simulator en busca de la felicidad El día de hoy vamos a hacer un avance super importante para la empresa Vamos a comprar nuestro primer camión como lo vieron en el título Y eran José como vas a hacer si tienes 30 mil el banco Vamos a pedir un préstamo de 400 mil para comprar un garaje Mejorarlo y comprar el camión o eso espero que pase Vamos a pedir el préstamo de una vez Son 70 días, acá ya lo tenemos Y vamos a comprar el camión El camión va a ser un Peterbilt Si va a ser acá Va a ser este, lo va a dejar básico literalmente Lo que sea, listo, primera compra ¡Opa! 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 Ya tenemos un avance super importante en la empresa A ver, vamos a subirte un poquito el volumen A ver, digamos esto quieto Vamos a bajar la ventanilla Y... y... vamos a verlo ¡Uf! ¡Está bonito! ¡Está bonito para que! Y vamos a ponerle... ¡Celere! ¡Muy suciente! ¡Vamos a ponerle la... La que la... Las... todas las luces Pero pues como que solo tiene 3 Vamos a subir la ventana Vamos a subir la ventana Porque pensé que iba a sonar menos... Menos fuerte Iba a decir... ¡Ay Dios mío! Y vamos a mejorarlo 680 mil Y ya Vamos a ir a contratar al pibe Vamos Hágale ahí Listo Acá vamos a tomarnos la miniatura La foto de la miniatura Eh... Con la que le quitaba con F3 Y ahora acá Y por si acaso vamos a tomarle la fotito con esto Que no nos vamos a demorar nada Y... Sí, exacto Ahí para... Satura... No Saturación Y esto se lo bajamos Y listo Ok Ok Vamos a ir a una bicha de contratación Que acá no sé dónde haya Pues para contratar nuestro primer trabajador Que ya nos empieza a dar frutos Y pues primero que todo Tenemos que buscarlo acá Creo que es esta Y voy a comprar otro camión Los dos camiones no van a ser para mí Lastimosamente no No vamos a estrenar camión Eh... Porque pues Como que no Quiero tener la empresa Eh... Que tener la... Tener la empresa bien Eh... Bien formada y todo Entonces pues por eso no No va a coger ningún camión para mí No porque no quiera Sino pues por eso Vamos a ir No me quiero llevar mi primer multa Y tenemos un procesionario Kingworth Eh... Iba a comprar una W900 Pero pues como que este camión es más seguro A ver... Bueno, acá ya no hay policías Esto frena Estamos en... Yuma creo O no... No sé dónde estamos Eso es lo único que... Tengo seguro que no sé dónde estamos Hay la gente caminando ¿Ven? Estuvo contratar a este pie Acá... Y a... 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 Espérate hombre pues Te va a comprar otro camión Para... Esto... Esto compremos otro camión Obviamente va a ser un viaje Pero pues va a ser más cortico Vamos a ser Peter Bill Peter Bill Este... Visitar concesionario Ajá Y vamos a comprar este Pumba ¿Quieres conducirte un nuevo camión? No Y vamos a coger Fenix Y acá Listo Aceptar Nos salimos del concesionario Nos salimos Nos salimos Y yo poco gestor de conductores acá no Tan Quinton Rungle Agencia de contratación A esta Tratar conductor Para no solo hay este In Pan Toon Trikitrun Ya lo contratamos Y este pibe pues Acá Mis camiones Eh... Para no Porque nos dejan Porque nos dejan Buenas preguntas Doctor de camiones Y en este Eh... Vamos a trasladarlo Al taller Y por favor Y no lo voy a conducir Gestor de conductores Agencia de contratación Contratar conductores Y martí Pues no hay más Conductores lastimosamente Entonces pues ajá Y... Que Y... Listo Vamos a hacer el viaje Y ya No sé dónde va a empezar Va a ser este creo Son 381 kilómetros Va a ser el típico Timelapse Y ya Ok Mmm... Ah... Es cierto que este camión Es todo feo Para maniobrar La cabina F... No Se me olvida F4 1 Y echalo para atrás Mako Listo Vamos a prender Esta máquina Vamos a irnos No vi que ni que tocaba llevar Estaba demasiado emocionado Con los camiones Hágale pues Hágale Hágale rey Hágale Suena Suena lindo Suena lindo Suena potente Vamos Vámonos Vámonos Lo que no me gusta Es el pito Ah Que cosa tan horrible No me gusta El carro No me gusta Como tal Me gusta El sonido del motor Pero No No sé No me termina De convencer El carro Como tal La estética Hágale 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 ahí Es que suena potente Suena potente Y más con esos dos escapes Ahí Más potente Algún día Un camión De estos Será de nosotros Al por seguro Mírales Ya espero Que los dos trabajadores Estén trabajando Bien dicho Estor de conductores Eh No No están trabajando Creo No No están trabajando Miren A ver si consiguen cargas Hágale pues Aceleres Va a salir a la autopista Y ya Les pongo El timelapse Para que no se les haga Tan pesado El video Hágale pues Ves Eso Eso Hágale rey Y Y Y Y Y Y Y Y Bueno Autopista Entre comillas Prenes No 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 Para Preno de motor Tampoco es que suene muy 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 rico Que digamos Paramos Al milímetro Eh Ya No siento si los estoy mariendo Pero Pero Estaba viendo A ver Vámonos Estoy emocionada Bonita Ale A ver Ahí Bien abiertos Y todo Y bueno En el caso Nos veremos Ya en el parque Aero Para que no se les haga Tan pesado Y ya Espero que les guste Dejen su like Su comentario Que es totalmente gratis Suscribanse Y activen la campanita Ya volvemos Yo te prometo Yo te lasiré Jamé 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 Yo te lasiré Yo te lasiré Jamé Yo te lasiré Jamé Jamé Yo te lasiré Jamé Jamé Gracias por ver el video. 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 Bye, bye.